Bienvenidos. Continuamos nuestra lectura del itinerario de la mente hacia Dios de San Buenaventura, obispo y doctor de la iglesia que vivió en el siglo XIII. En nuestro programa de hoy, que es el segundo de un total de treinta y tres, vamos a culminar la parte correspondiente al prólogo, donde el autor nos habla de su intención. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por eso, primeramente invito al lector al gemido de la oración por medio de Cristo crucificado, cuya sangre nos lava las manchas de los pecados. No sea que piense que le basta la lección sin la unción, la especulación sin la devoción, la investigación sin la admiración, la circunspección sin la exultación, la industria sin la piedad, la ciencia sin la caridad, la inteligencia sin la humildad, el estudio sin la gracia, el espejo sin la sabiduría divinamente inspirada. Propongo, pues, las siguientes especulaciones o reflexiones a los prevenidos de la divina gracia, a los humildes y piadosos, los compungidos y devotos, a los ungidos con el óleo de la alegría y amadores de la divina sabiduría e inflamados en su deseo, a cuantos quisieran, en fin, ocuparse libremente en ensalzar, admirar y aún gustar a Dios, dándoles a entender que poco o nada sirve el espejo puesto delante al exterior, si el espejo de nuestra alma no se hallare terzo y pulido. Ejercítate, pues, hombre de Dios, en el aguijón remordedor de la conciencia, antes de elevar los ojos a los rayos de la sabiduría que relucen en sus espejos, no suceda que de la misma especulación de los rayos vengas a caer en una fase más profunda de tinieblas. Y me pareció dividir el tratado en siete capítulos, anteponiendo los títulos para la mejor inteligencia de lo que se irá diciendo. Ruego, pues, que se pondere más la intención del que escribe que la obra, más el sentido de las palabras que lo desaliñado del estilo, más la verdad que la graciosidad, más el ejercicio del afecto que la instrucción del intelecto. A fin de que así suceda, la progresión de estas especulaciones o reflexiones no sea de transcurrir superficialmente, sino que se ha de rumiar morosamente. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre. Gracias por estar aquí con la ayuda del Señor. Pronto continuamos en nuestra lectura.